¿Qué fue si se hizo así tan perdido? Solo me dio una plática Para poder no me cuenta Sin duda puedo justificar Vamos a pasar a una fuerza avanzada Y hay muchas visitas Vamos a pasar a una fuerza avanzada Vamos a pasar a una fuerza avanzada Vamos a pasar a una fuerza avanzada Vamos a pasar a una fuerza avanzada